Pues bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que llamamos Iricoac, Compartiendo Experiencias. En Iricoac lo que hacemos es dar aportaciones sobre la ciudad y aprovechando que tenemos una visita de otro país, nos gustaría pues eso, poner en común vuestra experiencia en vuestra ciudad y aquí en Vitoria. Cada cual tiene que pensar en normalmente qué es lo que más, por ejemplo, andando o en bici o en transporte público o en coche. Empezamos a la sección de cultura, ¿no? De las charcelas que hayáis elegido vosotros por parejas, vais a hacer aquí un dibujo, el resto de gente lo tiene que adivinar. Vais a pintar una camiseta para vosotros con temas sobre la convivencia. Aquí vais a encontrar palabras, mandalas, símbolos, ¿vale? No, 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 no. Ellos. Ellos. Cae feo, Increíble, un dibujo, menos a otro lado Stadium. El oro. ¡Gracias! Es mejor ir allí yo creo, yo me lo pasé mucho mejor. Aparte de todo eso también es una experiencia nueva, entonces también me ha encantado eso de ir allí. A mí se me ha hecho más corto aquí, pero prefiero estar en Francia. No sé, son diferentes costumbres y al final... Que se acostan muy temprano, demasiado temprano. Se levantan a las 6 y 20 o así. A mí no me gustó la comida. A mí sí, comían muchos vegetales, ensaladas y cosas así. Yo como como pues no me costó tanto acostumbrarme. Vivían fácilmente a media hora o a 25 minutos del colegio en pleno campo y era muy bonito ese sitio por allí. De estar aquí en piso, casi todo el mundo en pisos y estar más cerca, ellos están muy lejos, bastante algunos lejos del colegio y tienen todo casas. Y luego aparte, allá, cada vez que llega la profesora algo te tienes que levantar, saludar, luego volver a sentar. Si vuelve a llegar la directora tienes que volver a levantarte y todo como más formal. Ya. Visité su! Puedo. Adiós. Puedo. La naturaleza y hay gente que ya casi en familia. Ah. Que se parlen. Y que añen bien... Comunicar juntos y que... Se souten. Que no estmos todos juntos, todos en grupo y que compartimos todo. ¡Bien a Victoria! Porque es una nueva cultura, nuevas personas a descubrir, nuevos platos, nuevos monumentos, una nueva arquitectura. ¡Bien a Victoria! Porque es más bonito, hay muchos imeubles, es mucho más grande. La voz es diferente. ¿En qué? Hablamos muy alto. La sociabilización y la voz. La filosofía del vida. Gracias por ver el video.